Unidades oficiales como la novena, el próximo fin de semana el milagrito, pero ya vamos a ir hablando de eso. Uno de los colores más particulares que tiene esta fiesta es justamente esto, la llegada de los peregrinos desde distintos puntos de nuestra provincia quienes caminan por días para llegar justamente a la fiesta del milagro. Bueno, y hay mucha gente que debe trabajar o lo hace desinteresadamente para que todos los peregrinos puedan llegar hacia nuestra capital en buenas condiciones. Por ejemplo, la Asociación Salteña de Masajistas viene trabajando desde hace seis años con la labor solidaria de masajes para peregrinos. Trabaja en la iglesia de Campo Quijano donde asisten a cientos de fieles quienes caminan por días y semejante empresa necesita la colaboración de los salteños con distintos elementos necesarios para este trabajo. Escuche la nota. Es la sexta participación que tenemos con los peregrinos de Cachi, que ya nos conocen, ellos ya saben quiénes somos nosotros, lo asistimos en la Cruz de los Peregrinos y se sumó hace dos años con los peregrinos de San Antonio, los cobren Santa Rosa de Tactil. La idea cual es de ir a asistirlo, de que puedan tener una continuidad en la peregrinación a Salta y la asistencia nuestra es primordial para eso. Nosotros estamos necesitando, voluntarios, estamos necesitando insumo, que sería toallita femenina, alcohol en gel, aceite, aceite para los masajes, medias. El trabajo de asistencia a los peregrinos es, se hace una limpieza en los pies, se hace una curación, que normalmente todos están lastimados con ampolla, se hace el masaje y se termina con el recambio de media. Todo eso se hace en medio de la nada, en la interperie, así que bienvenido sea todo lo que puedan aportar. Botellas de agua de medio litro, porque también se le entrega eso. Cinta hipoalergénica, que es re importante, es mejor que cualquier otra de las cintas que se utiliza, digamos, en el caso de curaciones. Vienen bajando de los cerros, gente que viene esguinzada, que viene ampollada, que viene acalambrado. Y la asistencia nuestra con el tiempo, yo me entero que es indispensable, es indispensable. Esa reciprocidad de amor, nosotros de ir a hacer el trabajo ahí y el de ellos, agradecimiento, no tiene precio. Por eso es que hace tanto tiempo lo venimos haciendo.